Más allá que, o no, yo lo dije en la mañana, acá lo que queríamos es que gane MLEC. Hoy día aceptamos la resolución que hemos tenido en cuanto a votos, vamos a aplaudir lo que hay que aplaudir efectivamente y nuestro respaldo total. Nos toca ahora hacer el MLECismo como dije, pasaron elecciones, todos somos MLEC y vamos a aplaudir a la gestión de quien haya quedado en este caso el señor Kilek. ¿Es importante lo que se saca en esta primera oportunidad que tienes como candidato a la presidencia? ¿La cantidad de votos es importante? Sí, sí, mira, más allá la cantidad de votos es lo que pudimos hacer, es lo que pudimos compartir. Hay un proyecto que está ahí y que como bien lo hemos dicho siempre, al final lo que queremos es hacer MLEC y ahí está nuestro proyecto. Si la dirigencia actual o el presidente actual tiene en algún momento tener a disposición algo, lo que hemos propuesto y le interesa, pues bienvenido sea. Estamos para compartir las cosas fuera por MLEC y lo que queremos es un MLEC más grande y eso ha sido el sueño en el cual nos ha movido realmente.